esta parte. El día de hoy vamos a tratar el tema de hidrostática. Hacemos un cambio general de tema. Semana pasada nos encontramos hablando de oscilaciones mecánicas, de los azotes, de su implicante, toda esa cuestión. Pero ahora, en un giro total, vamos a lo que viene a ser hidrostática, que es muy, pero muy diferente al tema anterior. Primero vamos a analizar la morfología de la palabra. Lo que nos dice es hidro, que nos hace pensar en lo que viene a ser agua o un líquido, y estática, que es algo que está quieto. Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros hoy día debe ser algo relacionado con agua o líquidos en estado de reposo, que no tiene movimiento, o si lo tienen es muy pequeño. Probablemente vamos a hacer la introducción con estas dos figuras. Tenemos a un buzo, el cual se encuentra pues en el mar, y al costado tenemos una botella con agujeros. De la primera imagen, pues vamos a comentar lo siguiente. Sucede que los buzos tienen un límite de profundidad, o sea, no es que los buzos puedan sumergirse hasta el fondo, fondo del mar, ¿no? O sea, tienen sus límites. ¿Y por qué hay esos límites? Pues se dice porque hay una presión, una presión justamente del agua, una presión hidrostática que vemos a continuación. Lo cual pues le cohibe al buzo o al ser humano de ir más a fondo. Entonces, ¿cómo es que se conoce lo que existe en el fondo del mar? Bueno, así se acierta. Conocer, conocer, no se conoce todo. Pero lo que se conoce, por lo menos en los lugares más remotos, es gracias a algunos submarinos especiales o algunas pequeñas naves tripuladas que se han ido fabricando a los unos años. Pero de forma natural, pues el cuerpo humano no está diseñado para alcanzar profundidades marítimas elevadas, ¿no? Por otra parte, en el segundo imagen tenemos nosotros una botellita en la cual tiene cinco agujeros, pero de los cinco agujeros el agua sale de forma distinta. Tenemos que el agujero que está en la parte superior, el agua prácticamente cae, ¿no? No disparado. Salen un poco más de fuerza, lo cual le permite, hablando del alcance horizontal, llegar más lejos. ¿A qué se deberá esto? Pues vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a definir es la palabra densidad. En lo que viene a ser el tema de hidrostática, densidad es un dato necesario. Cada sustancia tiene una densidad asociada, que pues es la relación, como dice ahí, de la masa y su volumen. Matemáticamente, la densidad es m sobre v. ¿Dónde, pues, la palabra densidad se puede asociar a esta letra? Es como una especie de minúscula, un poco curveada. ¿Qué es si se llama fit? Ahora, aquí tenemos una tabla tenida al costado, donde podemos observar varias densidades para diferentes sustancias. Por ejemplo, para el aire tenemos 0,03, súper ligero, poco denso. En el tenemos un 0,92 en el agua 1, en el agua de mar 1,04, y así vamos viendo que de un gas que era súper ligero a lo que son líquidos, ya es algo mediano. Y cuando entramos a ver sólidos, el oro, mercurio, cobre, la densidad como que se dispara, 19,3, 13,6. Ahora, esas unidades es basándose en gramos por centímetro cúbico. En densidad sucede que van a haber dos unidades. Una que es la que está ahí, gramos por centímetro cúbico, y otra que es kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto es la transformación por una unidad a otra? Por mil. Por ejemplo, yo tengo la densidad del agua que es un gramo por centímetro cúbico. Por mil serían mil kilogramos por metro cúbico. Esa es su equivalencia. O sea, lo que tienen ahí por mil ya se convierte en kilómetros, en kilómetros por metro cúbico. Ahora, ¿de qué nos tiene que saber las densidades? Pues con las densidades va a surgir lo siguiente. Lo que sea menos denso, siempre va a tender a ir en la parte superior. Y lo que sea más denso, pues va a tender a estar en la parte inferior. ¿Ok? O sea, lo más denso, abajo. Lo menos denso, arriba. Entonces acá tenemos una torre de densidades donde podemos afirmar que el líquido ámbar es el líquido más denso. Y el líquido rojo sangre, en este caso sería el menos denso. Por encima, obviamente, de este líquido rojo sangre que tenemos, aire. Porque justamente el aire es menos denso. A la figura número dos que tenemos ahí, un famoso iceberg. Dado que, como podemos ver en la tabla, el hielo, que es el segundo íter, es menos denso que el agua, el hielo siempre va a tender a flotar. Es de los pocos sólidos que, pues, cuando se encuentre con su contraparte líquida, flota. Usualmente, cuando tenemos un líquido y un sólido de una misma sustancia, pues, el sólido tiene mayor densidad. Pero, en el caso del agua, no es así. En el caso del agua, su forma de cristalizar le permite disminuir su densidad. Con lo cual, tenemos al hielo flotado. Pues, como nosotros ponemos nuestros cubitos de hielo en nuestra gaseosa, por no así mezclas, pues, automáticamente el hielo flota. Bueno, pero ahora ponle, no sé, un limón, el limón de por sí podría tender a flotar, pero por su densidad, ahora ponle lo que viene a ser una cuchara metálica. ¿Qué pasa con la cuchara metálica en tu vasito de agua? Pues, se hunde, no flota. ¿Por qué? Porque su densidad es mucho mayor. La pregunta será, profesor, ¿cómo es que los barcos flotan? Si los barcos están hechos de metal, y según su tabla, pues, los metales tienen mayor densidad que el agua. Bien, ahí es un juego de varias cosas. Una de ellas es el empuje, y otra de ellas viene a ser una densidad asociada. Dentro del barco, pues, hay un espacio de aire, nada más. Entonces, en conjunto, la densidad media del barco es menor que la del agua. Y aparte, también hay un fenómeno de empuje, que ya veremos la próxima semana de qué tal, de qué acontece. ¿Perdemos la densidad? Uno. Siguiente cosa que vamos a definir nosotros, y les haré definir, es la presión. ¿Qué es la presión? La presión, como dice ahí, es la distribución de la fuerza normal. De estática, sabemos nosotros que, pues, cuando hay contacto entre uno o dos cuerpos, pues, este contacto genera una fuerza normal. Ahora, esta fuerza normal va a repercutir en lo que se llama presión. ¿Y qué es eso? Como dice ahí, la distribución de la fuerza normal sobre una superficie. O sea, presión es igual a fuerza normal, o una fuerza que se ejerza, sobre un área. Como podemos deducir de esta presión, si la fuerza es mayor, la presión será mayor. Y si el área de contacto es menor, pues, la presión también se maxifica, también tiene un valor normal. Entonces, cuando golpeamos un martillo contra un clavo, pues, el clavo tiene una superficie bien chiquita. ¿Qué es lo que hace? Aumentar la presión. Aumentar la presión. Que si usted le aumenta el área de la cabeza del clavo, pues, la presión disminuye. Entonces, lo dirán, si en vez es que es clavo, yo tengo una superficie bien chiquita. Mira, ¿cuál es la unidad de la presión? Pues, una de las varias unidades, porque tiene varias, es el pascal. El pascal es la unidad frente al sistema internacional. De cualquier cálculo que hagamos, tendremos que buscar que su presión esté en esa unidad, pascal. O por lo menos, en kilopascales, que es una unidad derivada. Si es que tenemos otra unidad, como milímetros de mercurio, torrecheres, atmósferas, pues, se buscará una equivalencia. Incluso, si tenemos la palabra mares, que vemos después, se buscará dicha equivalencia. ¿Bien? Entonces, esa es la presión. Una fuerza sobre un área. ¿Cómo usted verifica esto de la presión? Pues, puede intentar parecerse en un plazo de un pie. La presión que usted ejerce en un plazo de un pie es el doble que conoce el plazo de un pie. Si se para un puntita, la presión aumenta. ¿Cómo el experimento? Pues, va a sentir la fuerza normal un poco a manifestar en el punto de un pie. Seguimos a la presión hidrostática, que es lo que más nos interesa hoy día. Ya sabemos que la presión, de manera general, es una fuerza sobre un área. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza no es ejercida por un sólido, sino por un líquido? Pues, en este caso, hablamos de la presión hidrostática. Y la presión hidrostática se va a definir matemáticamente como la densidad de un líquido, o de un líquido, que se va a analizar por la gravedad, por la profundidad. Ojo, esa H en este caso significa profundidad. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy al ras de líquido, pues, prácticamente la presión hidrostática es casi nube, no hay mucho. Pero a medida que yo voy sumergiéndome, a medida que la profundidad va avanzando, pues, la presión va aumentando. Es por eso que en el caso de los buzos, mientras vamos sumergiéndose más, la profundidad aumenta. Y la presión también aumenta. Y la presión no es que actúe de arriba hacia abajo, no. No, la presión actúa en todos los puntos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Pongo una esfera aquí, ¿eh? Esta esfera sufre una presión por todos lados. La deca de presión por acá, la deca de presión por allá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por todos lados empieza a llegar presión. Entonces, acuérdense que este punto rojo es una persona. Al aumentar la presión por todos lados, pues, va a empezar a presionarlo. Si va más al fondo, va a empezar a, prácticamente, aplastarlo, ¿no? La presión no va a aplastar, tal vez, va a empezar a hacer mañuelos biológicos y demás cuestiones. Y algo me dirá, pues, ¿cómo es que hay seres vivos en la parte profunda del mar? Pues, son animales o seres, organismos vivientes adaptados justamente a esa presión. Que si usted las trae a la superficie, pues, les descompensa la presión y prácticamente los matan. Entonces, teniendo en cuenta eso, de que la presión actúa en todos los puntos, tenemos esta cuestión. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Lo que tenemos aquí, justamente, es un barómetro o manómetro que se carga de medir, pues, presiones. Un aparatito. Acá tiene un sensor. Algo más que vamos a aplicar aquí es la propiedad fundamental de la presión hidrostática. La cual es el principio de los vasos comunicantes. Cuando tenemos un líquido, este líquido, pues, siempre se reparte de una forma equitativa, pero no equitativa en la cantidad de masa, sino equitativa en la cantidad de altura. ¿En base a qué? En base a la presión. Bueno, en este caso, se va a decir, según la propiedad de los vasos comunicantes, que a un mismo nivel siempre se deben tener las mismas presiones. Aquí, por ejemplo, tenemos una figura de vidrio, que tiene un líquido en su interior. Y, pues, este líquido tiene acá, a esta altura, a esta altura, una presión 1. Y a otra profundidad, una presión 2. Independientemente de su ubicación a lo largo del ejército. Simplemente, por tener una misma profundidad, ya tiene la misma presión. Y este principio, pues, se aplica mucho en lo que viene a ser la medición de presiones, la medición de alturas, entre otras cositas. Presión atmosférica, es otra presión. Ya hemos visto, entonces, presión normal, presión, presión, la presión hidrostática. Y ahora ponemos la atmosférica. En el caso de la presión atmosférica, es la asociada al aire, al almuerzo del terrestre. Como ya hemos dicho, la presión es toda fuerza sobre un área. En este caso, el aire, aunque no lo parezca, pues, tiene una masa. Y al tener una masa, tiene un peso. Y al tener un peso, ejerce una fuerza. Y al tener una fuerza, genera una fuerza normal en contraposición. Entonces, el aire debe tener una presión. En este caso, esa presión tiene un valor. El cual ya se demostró de forma experimental. Lo hizo Torricelli en su tiempo. Y demostró que el valor es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora, ¿en qué se refiere con 760? Va a ser lo siguiente. Torricelli cogió un tubo de un metro, exactamente un metro. Lo llenó de mercurio hasta el tope. Y en la parte de aquí está abierto, ¿no? Donde pone su pulgar es un punto abierto. Lo sumerge en otro recipiente, también cubierto de mercurio. De forma invertida el tubo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues observó que, pues, en vez de que todo este líquido caiga, pues, este líquido se mantuvo aquí. Y aplicando la idea de vasos comunicantes, ¿qué se dice? Se dijo, profe, que al mismo nivel se tienen las mismas presiones. Significa que si yo enchaco este punto, la superficie, pues, viéndolo desde el punto... Vamos a ponerlo aquí con bolitas, para que se comprenda mejor. Viéndolo desde el punto amarillo. En el punto amarillo, ¿sólo actúa quién? La presión atmosférica. No hay presión hidrostática, porque justamente no hay ningún líquido por encima del punto amarillo. Sin embargo, por parte del punto, vamos a ponerle azul. En el punto azul, ¿qué actúa? Solamente actúa la presión hidrostática. ¿De quién? De líquido. Por fin, la atmosférica. No hay problema, porque recuerden que antes de esto que había, solamente mercurio. Entonces, cuando se ha desplazado en este espacio, que está aquí vacío, es justamente eso. Vacío. No hay aire ahí. Ese es un espacio vacío. Entonces, la única presión que existe en el punto azul es la presión hidrostática del mercurio. Y, por principio, la mente de los comunicantes, la presión en el punto azul y la presión en el punto amarillo debe ser la misma. De ahí es que se obtiene esta relación. Que la presión atmosférica equivale a 760 milímetros de mercurio, porque del metro que era antes, pues, bajó hasta justamente esto. 760, con lo cual ya se puede ejecutar presión hidrostática. Entonces, una unidad de presión es justamente esto. 760 milímetros de mercurio. Algunos preguntan, ¿qué hubiera pasado si no es de mercurio, hubiera usado agua, no? Bueno, pues, el tubito tendría que ser mucho más grande. Por lo menos tendría que ser unas 13 veces más largo. Entonces, 760, multiplícalo por 13. Más o menos estamos hablando de unos 7, 8 metros. Y hacer eso es un poco impráctico. Pero con mercurio, en sí, ya era más práctico. Entonces, que elige justamente esa sustancia. Ahora, ¿cuál es su equivalencia con los pascales, que es la unidad oficial? Pues esta, ¿no? Una atmósfera equivale a 10 a las 5 pascales. Aproximadamente, ¿ok? Es un valor aproximado. Que el más exacto es con 101,315 kilopascales. Que es un poquito más grande. Pero para manejarnos con unidades más sencillas, 10 a las 5 pascales va suficiente. Ya cuando en química volvemos a tocar esto de unidad, ahí sí seremos un poco más regulosos con el cálculo. Pero no, no. Una atmósfera de 10 kilopascales acabó. Bueno, ahora, 10 kilopascales, vamos a decirlo aquí, es también como decir un bar. Un bar es otra unidad de presión. Ustedes escuchan bar a presión. No solamente donde la gente va a tomar, ¿no? En el tiempo de COVID que te pueden llevar. Vamos, acá. Un bar también es una fusión de atmósfera. Digo, una fusión de presión. Bien. Luego de esta parte de la fusión atmosférica, vamos a recordar que la fusión atmosférica varía también. Así como en la parte de aquí, para la presión hidrostática, a mayor profundidad era mayor su valor, pues en el cálculo de la fusión atmosférica se aplica la contraria. A mayor altura, menor presión. ¿Por qué? Porque justamente a medida que yo voy elevándome las capas de la atmósfera, está todo frenoso y todo lo demás, pues la capa de aire o la cantidad de aire por encima es mucho menor. Motivo por el cual, a una cierta altura, ya tenemos una disminución de la presión atmosférica. A nivel del mar, Lima, por ejemplo, si no tiene un nivel del mar todavía, estamos en la atmósfera. Pero nos vamos elevando a nuestros pisos altitudinales y después tendremos una diferencia de fusión atmosférica. Eso, ¿en qué repercute? En muchas cosas. Entre ellas, la temperatura de ebullición. ¿Qué sucede con la temperatura de ebullición? Es como una cibre. No tiene mucho que ver con la fusión atmosférica, o bueno, con la hidrostática, pero comentar lo necesario. La temperatura de ebullición o la temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso depende de la presión atmosférica. Mientras menor sea la presión atmosférica, menor será el valor de lo que viene a ser la temperatura de ebullición. Y mientras mayor sea la presión atmosférica, mayor será la temperatura de ebullición. Bueno, aplicando este concepto, se le crea lo que se llama las ollas a presión. ¿Qué sucede en una olla a presión? En una olla a presión, se hace que en el interior de la olla, pues la presión sea mucho mayor que la atmosférica. Entonces, como la presión es mucho mayor, ¿qué sucede? La temperatura de ebullición también es mucho mayor. Y si la temperatura de ebullición es mucho mayor, hay mayor cantidad de calor que se va a entregar. Por lo cual, se puede cocer mucho más rápido. En caso contrario, pues, con una altitud. Como estamos en altitud, menos presión, menos temperatura de ebullición, y si queremos cocinar, pues demora mucho más. No se alcanza la temperatura deseada. Bien, eso es lo que refiere a la presión atmosférica. Y la aplicación de esta primera parte de la estática es el principio de Pascal. Ya hemos dicho por lo pronto que a una misma altura hay una misma presión, o mismo nivel, una misma presión. Pues otra cosa que se descubrió, y lo hizo fue Blas Pascal, por eso es que en honor a él, se pone la unidad, es lo siguiente, la presión que ejercemos a un líquido o gas es transmitida por este en todas las direcciones, sin alteración. Es decir, con igual valor. O sea, si yo hago una presión de aquí, pues esta presión, como dice aquí, se va a transmitir, se transmite en todas las direcciones. Por ejemplo, aquí, vemos que hay unos agujeros en el globo, sin embargo, pues la presión se manifiesta de igual manera a lo largo de todos los primeros siglos. Y eso también se aplica por las famosas prensas hidráulicas. En una prensa hidráulica hay una relación de fuerzas y áreas. También las hay de alturas, pero por otro ejemplo, con la manera general. Fuerza 1 sobre un área 1, o sea, es una presión, deberá ser igual a una fuerza 2 sobre un área 2. Porque es una presión 2. Ojo, que aquí estoy haciendo una presión externa a la presión hidrostática. Y por eso que esta presión, pues se manifiesta, se transporta, se conduce por el principio de Pascal. ¿Ok? Dicho esto, pasamos al libro. En el caso del libro, son muy sencillas, son muy sencillas, son muy posibles, que no me quedamos rápido. ¿O no? Va a depender cómo no valen. Entonces, vamos a ejecutar la primera pregunta, la cual nos dice, ¿cuál es la presión del agua, del agua, en el fondo de un estanque cuya profundidad es de 3 metros? Ahora, vamos a enumerar todos los datos que se nos está presentando. El primer dato que se nos presenta es el agua. Al decir, la sustancia, lo que nos quiere decir es que hay que usar el dato de la densidad del agua. Vamos a poner, en este caso, la P de densidad. ¿Estás? Aquí estás. Como hemos visto en la tabla, eso obedece un valor de un grano por centímetro cúbico. Sin embargo, esta unidad no nos sirve, por lo menos no de esa forma. Lo que vamos a usar es su complemento, que le dije que era por mil, mil kilogramos por metro cúbico. Profe, no se ve lo que está escribiendo. Ah, faltó antes compartir el otro, gracias por la votación. Sí, que se me olvidó de la parte cuarta. Ahora sí, listo. Entonces, en este caso, la densidad del agua es un grano por centímetro cúbico y transformándolo sería mil kilogramos por metro cúbico. Entonces, ya tenemos la densidad del agua como tal. Si en algún caso nos dan a nosotros como valor no sé, 12 gramos por centímetro cúbico lo multiplicamos por mil para que estén las unidades que queremos. Recuerden, las unidades que yo quiero es esto, kilogramos por metro cúbico. Eso es lo que se busca. Bien, ya tenemos la unidad de densidad. ¿Qué más tenemos? No hice la gravedad. Y nos lo noto más que es la altura. La altura, disculpen, la profundidad que es 3 metros. Entonces, como yo tengo profundidad y ya tengo densidad y además la gravedad, ejecutamos. Presión hidrostática, no se puede pH nada más, es igual a nuestra densidad por la gravedad por la profundidad. Eso es lo que decimos allá. Densidad, gravedad, altura. Densidad, se conoce, mil, gravedad, 10, y altura, o disculpen, profundidad, 3. El multiplicar esto nos da un valor de 30.000, 30.000 pascales. y esto convirtiéndolo en kilopascales, que no lo dice, pero para que sean menos ceros, le pondríamos esto, una cara, y ya está, 30 kilopascales. ¿Ok? Y nada más, eso viene a ser en forma sencilla lo que es presión hidrostática. Pues una pregunta. Diga, ya me dice. Depende todo de la densidad, ¿no? Puede ser del agua de mar o agua dulce, así. Claro, bueno, si ahora que vemos agua de mar, su valor ya cambia, ¿no? Vemos que aquí en agua de mar ya es 1,04, entonces tendríamos otro valor, ¿no? Pondríamos acá 1,04, 1040 y cambiaría. Ya. Con esos datos de importancia, aplican ustedes la misma fórmula, la misma idea en la 1 azul. Aunque la 1 azul está un poco distinta. Ya que, vamos a empezar con la 1 azul de qué valor. En la 1 azul nos dicen, la caja M tiene 15 kilogramos de masa. Determinada la presión en pascales que ejerce sobre la mesa, considera la caja como un cubo de arista a 7 metros. Bien, entonces aquí no me pide la presión hidrostática, sino más bien me pide la presión presión por definición. O sea, fuerza sobre área. Esa es la que yo necesito. Estamos hablando de algo sólido. Entonces, la fuerza que ejerzo de área. Hacemos nuestro de gama cuerpo libre, hacia abajo tendremos una fuerza, que sería pues la fuerza de la vedad. ¿Cuánto valdría esa fuerza de la vedad? Pregunta rápida. ¿Cuánto vale? 150. 150. Muy bien, 150 newtons. Como no hay ninguna otra fuerza más en la unigénita, se entiende que la fuerza normal que va a actuar en contraposición también. Perfecto, Marisa. Entonces, ahí también tendría una fuerza normal de 150. Me acuerdo que lo que es es fuerza normal. La fuerza normal. Entonces, al reemplazar aquí, ponemos acá 150. Ahora, y la el área, ¿cómo es? Allá. Acá nos da un dato claro. Consideré la caja como un cubo, dice. Un cubo. Si esto básicamente es un cubo, significa que sus lados son iguales. Y su ariste es 7. Como el ariste es 7, entonces decimos lo siguiente. El área sería 7 al cuadrado. ¿Y bien? ¿Eso cuánto es? 49. metros al cuadrado. Entonces, tenemos acá. ¿Bien? Área, 100 al cuadrado. Bueno, ¿eh? Si hubiera dicho 5 metros, pues 5 al cuadrado. Lo que se me dice. Entonces, acá el reemplazo es ponemos 150 entre 49. Ejecutamos con calculadora. Eso puede ser un valor de 3,061. En cualquier caso decimales vamos a trabajar siempre con tres decimales, ¿ya? Tres. 3,061 pascales. Tres unidas. Aquí si no metemos mil ni kilopascales nada, porque es lo que se tiene. Y ya está. Esa sería la 1 azul. Tenemos acá un ejemplo de presión hidrostática, otro es simplemente presión, digamos que es el lado rojo. El lado rojo dice, determina la diferencia de presiones en pascales entre los puntos A y los puntos B. Ahora, veamos. Tengo que ir necesariamente quizás en la presión hidrostática en el punto A y la presión hidrostática en el punto B. De estas dos ¿qué tengo que ir? Pues la resta, la diferencia es lo que me hice. La resta es la diferencia. ¿Qué sucede en este caso? Pues yo ¿qué necesito para hallar la presión? Bueno, profesor, según definición necesitamos densidad del líquido, gravedad y profundidad en un enemo. ¿Hay densidad? Sí, 600. Esto no es R, debió ser una P. Bueno, la potipo así por el error. ¿Tengo gravedad? También. Es 10. ¿Ya? Todo va quedando bien. ¿Tengo profundidad? No. ¿Cómo que no? Y este 20 es la diferencia de profundidad entre los dos. Pero la profundidad total no la tengo. Entonces, a esto le doy H minúscula. ¿Qué no se ve? Todo pone acá el color rojo. H minúscula pues viene a representar desde la superficie hasta este punto. Entonces, si aplicamos fórmula, ¿qué diríamos? Pues densidad, gravedad, por la profundidad para el punto A. Vamos a ponerlo acá. Para el punto A, ¿a qué es igual? Bueno, eso sería igual a la densidad por la gravedad por H, por H nada, y en el caso de B, similar, solo le pondríamos en vez de H, H más 20 o lo que corresponde en sí, 0,2. Bueno, tenemos que trabajar todo en el sistema internacional, o sea, metros, convirtiendo de 20 centímetros a metros el 0,2. Y como es que la diferencia, pues aquí va a saltar a la vista que dicha diferencia sería igual, vamos a ponerlo acá, la diferencia por HB. ¿Se le diferencia justamente de quién? De la densidad de la altura menos la densidad de la altura a 0,2. Y cuando ejecutemos distributiva, al final lo único que haga que es menos densidad de la gravedad 0,2. Trabajando la historia con valores absolutos, podremos ponerla simplemente densidad, gravedad y 0,2. Lo cual nos lleva a la siguiente expresión. La diferencia de presiones, vamos a ponerla como delta, recordemos que el delta siempre es preso, ¿no? La diferencia de presiones hidrostáticas es igual a quién? A la densidad de líquido por la gravedad por la diferencia de profundidades. Eso es la fórmula cuando yo comparo diferencia de presiones, ¿ok? La diferencia de las profundidades por la gravedad. Entonces vamos a aplicar justamente esa. Directo, ¿quiero diferencia de presiones? Ya, vamos con eso entonces. Diferencia, bueno, densidad, 600. gravedad, pues 10. Y diferencia de alturas justamente es este 20. Pero como dije, 0,2 porque hay que convertirlo, Por si acaso vamos a ponerlo aquí y no se olviden por qué le he puesto 0,2. 20 centímetros es 0,2 metros. ¿Cómo se convierte? ¿Cómo lo hizo? Ya, 20 centímetros por factores de conversión. Yo quiero que unidad metros. ¿Dónde la quiero? Arriba. ¿Quién quiero eliminar? Centímetros. Un centímetro tiene 100, un metro tiene 100 centímetros. Opero eso y pues sale 0,2 metros justamente. Pueden hacerlo así o mediante algún número que conozcan para convertir otra cuestión. Y operando con esta expresión nos quedaría un valor de 1,200 pacales. No se lo puedo dejar así. La gravedad no. La gravedad ya está en ese y. Recuerden que el sistema internacional es con metros, segundos, kilogramos, toda esa cuestión. la densidad está, kilogramos con metro cúbico, no problema. La gravedad, metro profundo cuadrado, ya está en orden. la profundidad del problema porque la profundidad venía en centímetros y centímetros no es sistema internacional. Por eso se convirtió justamente a metros. Dicho eso, vamos a la luz azul donde pues la idea es la misma. Ahora sí, ahora sí es la misma. Van rayando, por favor, me dicen cuánto es lo que les da, cuánto es lo que les sale. Voy a leer una respuesta ¿Qué más tenemos? Ahí tienen que convertir y multiplicar la masa. Ahora, esta fórmula del presupuesto se aplica siempre y cuando sea un mismo medio, ya si son dos medios la fórmula se diversifica un poco más. de la fórmula. ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien, Claudio. Muy bien. ¿Alguien más? Unos 5 segundos más, esperamos. Muy bien, Junior. Perfecto todo, ¿no? Entonces, tal cual, como han dicho, muchachos, sale tal. Ahora tenemos 4.50, la gravedad es 10, la variación de alturas, entiendo yo que todo lo han convertido en 0.3, y pues les quedó 1.350 pascales, ¿ah? Enhorabuena con todos. Lo azul se acabó. Tres. Veamos qué pasa en el azul rojo. El azul rojo dice, calcula la presión hidrostática en kilos pascales, o sea, habrá que convertir la parte final. Ejercir por dos líquidos en el punto A. Profe, ¿dónde está el punto A? Pues entiende que está en la parte inferior. Vamos a ponerlo acá abajo. Vamos a ponerle el punto A. Ahí está. Si el aceite es de 100 kilogramos por metro cúbico, y la encia y el agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Pues, ¿qué pasa aquí? Son dos líquidos. ¿Qué efectúo? ¿Qué hago? Lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? Te trae la fórmula, que básicamente es esta. Presión hidrostática, toda esta cuestión. Pero, como tiene dos líquidos, plantea para dos líquidos. Igual, densidad, gravedad, profundidad. Solo que aquí le pondrás uno, y profundidad uno. Uno, y dos, y dos. ¿Por qué uno? ¿Por qué dos? Uno, porque hace referencia a la primera sustancia. Y dos, porque hace referencia a tu segunda sustancia. Es como si hubieras dos problemas en uno solo. Más allá de eso, el resto es lo mismo. Entonces, ¿qué dices tú? Densidad uno, entonces podemos para el aceite. No, para el agua, que es lo que está primero, ¿no? Entonces, para el agua, su densidad es 1000. Ya está en kilogramos por metro cúbico, no debe convertirle en nada. La gravedad es 10. La profundidad para el agua, como podemos ver, es justamente 3. Subamos al siguiente. El siguiente líquido es el aceite, cuya densidad es 600. Gravedad es 10. Y la profundidad es 2. Y listo. Ya está. Ahora simplemente sumamos. En este caso, pues tendríamos 30.000. Vamos a ponerle acá 30.000. Y en el caso del aceite, pues alcanza un valor de 12.000. Sumando eso, pues el efecto nos daría 42.000. Entonces, 42.000. 42.000 kilopascal. Muy bien. Entonces, justamente pasando los kilopascales, sería un acá. Recordemos que el kilo es 1000. Entonces, el cachal con tres ceros, y listo, se convierte en un acá. De manera sencilla, el otro error. Lo mismo que hemos hecho acá con dos densidades, con dos líquidos, igualito aplican en la de acá. Y va regulándome sin cuenta. Gracias. 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 Estamos a Lucía. Esto está todo bien. Veamos. Seguimos animadas a la respuesta. Puedes hacerla mientras estamos ejecutando el problema. tendríamos densidad el agua contra 1000 aunque acá me hizo 800 ¿no? bueno debe ser un agua modificada lo teórico es 1000, pero si acá hizo 800 pues nos seguimos al 800 acá decía también igual no, acá sí decía lo normal que es 1000, entonces de por sí el agua es 1000 bueno, en este caso vamos a poner vamos a respetar lo que dice el problema pero para cualquier otro caso es 1000 800 por 10 profundidad sería 5 densidad del aceite 450 el aceite sí puede cambiar porque depende de qué tipo de aceite sea, pero el agua en general sí debe ser 1000 respetamos el 800 que nos plantean por 4 operamos esto sería ver 5, 4,000 40,000 40,000 acá ya tenemos 450 por 10 por 4 esto sería 18,000 si no me equivoco ¿sí? 18,000 y al sumaros esto nos da un valor de 58,000 pascales muy bien y esto pasándolo aquí de pascales simplemente chapo 3 ceros y los convierto en 1k es una manera más sencilla de trabajo normal toma 3 ceros y plop 1k se acabó y ya está 3 azul 4 rojo a ver ¿qué dice el 4 rojo? un recipiente contiene dos líquidos de densidades 400 y 900 400 para el líquido A 900 para el líquido B ¿cuál es la diferencia de presión en kilopascales entre los puntos 2 y 1? bien como me habla de diferencia de presiones podemos hacer uso de la misma fórmula que hemos usado aquí diferencia de presiones vamos a poner control C no hace mucho acá diferencia de presiones es igual a la densidad por la nevedad por la diferencia de profundidades en este caso ¿qué sucede? que pues tenemos dos líquidos distintos ¿cómo aplicamos para esta ocasión cuando son dos líquidos distintos nuestro nuestra fórmula ¿no? o sea acá tenemos solamente para uno pues se aplica de igual forma igual así como acá hemos repartido lo mismo se acerca entonces aquí no vamos a poner simplemente PG por la función de H no le ponemos el símbolo de sumatoria para ponerle sumatoria vengo acá esta cuestión muy bien ya está entonces la sumatoria la densidad por la diferencia de duras entonces ejecutando esa cosa lo que yo diría es lo siguiente la diferencia de presiones hidrostáticas esto puede ser hidrostática es igual densidad del 1 no de A 400 por gravedad 10 por la diferencia de profundidades que sería ¿qué? 2 nada más más líquido B 900 por gravedad 10 por lo que viene a ser pues la diferencia de profundidades que este sería solamente 3 o pero en vez de 400 por 10 por 1 pondríamos un valor que sería 8000 y en el otro caso sería 27000 ¿cuánto da esta expresión? bueno es un valor de 35000 bacana ¿no? que si lo convierto pues esta expresión pasa ahora a ser 35 kilopascales y ya se acabó no vendría nada más porque subir a estos líquidos la misma idea su densidad su gravedad y la profundidad que le corresponde en ese espacio ese interval sin ningún problema y ya vamos vamos ahora hacia la 4 donde ejecutarán ustedes lo mismo ¿no? diferencia de prestigios y estimular la sumatoria y toda esta cuestión calculen ejecutan y dicen cuánto le da consideren el valor que hay 600 y los otros 800 2 3 ahí estamos sobre el caro es que sí 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 Ah, un claudio. Felicidades. Felicidades. Uy, Junior. Ah, no, pero ¿26? Mucho. Delicí a ver su cálculo por algo de capacidad chispoteada. Pero mucho. Menos. Pero bueno, intento vale. Tengo segundos más y empezamos a ver la solución. Bien, veamos. En este caso, pues, ya no tengo 400, sino más bien, pues, tengo 600. La profundidad, bueno, se mantiene 2, ¿no? Tiene 600, 800. Hecho 6,000. 24,000. No, son 12,000, disculpen. 36,000 y nos dieron 36 kilopascales. Y ya. Ya está. Te verifiquen si tú puedes concordar o no. Ya, Francis. 36 kilopascales. Y ya está. De mucha amistad. Una. La onda es muy parecida al grado rojo que hemos hecho anteriormente. Les da la masa y les pide la presión. Entonces, igual. Primero, hay en lo que viene a ser su fuerza de gravedad, lo que corresponda. Y luego su fuerza de gravedad, hay en su presión. Profe, ¿cómo era la fórmula? Se me fue. La memoria es frágil. Ustedes saben, ya. Entonces, ponemos acá la fórmula. Pero aquí te guíes. Fuerza sobre área. Entonces, ahí es lo que viene a ser la fuerza de gravedad. Que en contraste será lo mismo que tu fuerza normal. Y con eso ejecutas tu fuerza normal para usar la impresión. Y de ahí es lo que se va. No. No. No, no. No es tan difícil. Ya. Válido el mesuel. Válido el clógeno. Mira. Veloces. ¿Alguien más? Y ahora sí. vemos. Y ya está bien. Y ahora sí, ahí están. Dos minutos antes. Nunca. Nunca. estamos viendo paso a paso fuerza de gravedad mi profesor vendría a ser más 20 20 newton porque como tengo 2 kilómetros por 10 ya saben de estática, de dinámica de cualquier tamaño del teléfono entonces 20 newton al reemplazarlos tendrían aquí su fuerza normal 20 ¿qué le faltaría? el área como otra vez la superficie de contacto es un cuadrado el área para un cuadrado sería 5 al cuadrado siempre verifiquen qué cosa es el área porque podemos decir que el área no es un círculo ya tendrían que usar el área de un círculo en este caso como es un cuadrado pues no hay problema, no hay complicación simplemente 25 ponemos acá 25 dividimos que hagamos quinta a quinta digamos un 4 sobre 5 que pues eso dividido operado nos da un valor de 0,8 unidades unidades pascales una pregunta bien, gracias entonces eso no sería un cubo no sería mejor el área de un cubo claro, entonces el área lateral de un cuadrado bueno, el área lateral del cubo que justamente es el área de un cuadrado de manera formalita sería entonces el área lateral de un cubo justamente coincide con el área de un cuadrado porque el cubo tiene son las iguales vamos al número 2 el número 2 nos dice calcula la presión hidrostática ajá de un nuevo término se suma y la presión absoluta en kilopascales en el fondo recipiente en el fondo vamos a la parte de final y entre las condiciones ustedes pues para hallar esto como me dicen que es agua tomen el valor teórico del agua para hallar la presión hidrostática entonces la fórmula la verdad olvidado ya bueno, la fórmula ¿dónde está la fórmula más normal? no, la normalita entonces la expresión hidrostática es esta, ¿no? como siempre tu densidad de líquido tu gravedad y tu profundidad multiplica a nadie y me dicen, pues ¿cuántos? aquí es Claudio ni con la velocidad perfecto vamos a los demás ¿cuánto sería la presión hidrostática? bien, Lucía bien, Francis bien, Marisol ok, May andres probablemente Tomás hay unidos con su respuesta recuerden que la densidad del agua es mil para este caso es mil no lo dice pero es un dato que ha habido que siempre hay que tener en cuenta mientras tanto vamos a hablar de la presión absoluta ¿por qué es decir la presión absoluta? la presión absoluta es considerando no solamente tu presión hidrostática sino también debes hacer consideración de tu presión atmosférica es una suma pues de presiones la atmosférica y la absoluta muy bien Junior está recibido perfecto entonces tu presión absoluta se tiene de esa forma sumas tu hidrostática y sumas tu atmosférica vamos a ponerlo acá por un costadito nada más de esto muy bien a todos se lo han hecho rápidamente tenemos la credencia es mil esto es diez esto es dos y pues venga esto es dos mil veinte mil veinte mil ahí está veinte mil pascales entonces reemplazamos aquí esto sería veinte mil ahí está se me fue un cero se me fue un cero y tu presión atmosférica recuerda es un diez a la quinta la hemos puesto como dato ya les dije que no es el operador exacto ni de cerca pero es el operador que vamos a nosotros para trabajar rápidamente lo más exacto es con un ciento coma uno tres coma quince pero vamos a ver eso vamos a dejarlo con esta bola próxima por ahora entonces tendremos uno con cinco ceros dos tres cuatro cinco que venga pues eso es cien mil y al sumarlos sería ciento veinte mil muy bien a tres ciento veinte mil pascales le ponemos pascales mejor le ponemos kilopascales chapas uno dos tres ceros ya está ciento veinte kilopascales tratamos que aún a pesar de que la presión hidrostática es alta considerándolo esa cosa pues no llega a alcanzar muy bien a lo que es la atmosférica que es cien mil entonces está un poquito lejos pero igual aumenta la presión tres ya tenemos otro tipo de ejercicio ¿cuál es el valor de la fuerza dice de la fuerza F1 que se debe aplicar en el émbolo de la izquierda vamos a esta parte para mantener el equilibrio de la fuerza en la posición mostrada si el émbolo de la derecha a dos se ha colocado un bloque de 700 newtons entonces aquí podemos diferenciar que abre una fuerza 1 un área 1 una fuerza 2 y un área 2 no siempre le van a regalar el área en algunos casos le van a dar un radio y con esa radio que hay área entonces en ese tipo de problemas o te dan radio o te dan área si te dan área pues contento porque es más rápido si te dan radio solo tienes que dar las áreas previamente ahora como vemos que es una prensa hidráulica vamos a aplicar que por principio y por cal la presión pues se transmite se distribuye nosotros ya hemos trabajado de la siguiente forma hemos dicho profe la fuerza 1 sobre A1 es igual pues a una fuerza pero ya no 1 sino 2 sobre un área que ya no es 1 sino también pues que es 2 es lo que teníamos y eso pues lo podemos ampliar aquí pero antes de explicar vamos a comentar la variante la variante es lo siguiente usted se lleva esto acá entiende esto la relación de fuerzas es igual a la relación de áreas y a su vez da una tercera relación más que es con las alturas pues como queda esa altura ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere? si esto baja una altura 1 va a subir una altura 2 que va a estar en relación con esto esa es la siguiente fórmula derivada o sea de esta forma que es en general se transmite a esta siguiente forma esto nos va a interesar cuando tengamos alturas en juego ahorita no es el caso pero tenga lo futuro en mente de que hay algo más para relacionar fuerza 1 lo que tú quieres allá área 1 pues en lo que tienes ahí que sería 80 profesor no se convierte si se convierte pero como la unidad del área 1 es centímetro cuadrado y del área 2 también no hay problema porque las unidades de un área se van a eliminar se van a matar si no fuera por eso tendríamos que convertir pero como están matando las unidades no hay un pleito en lo que viene a ser la fuerza 2 pues esta sería igual al peso bueno sería 700 y ya ya está se van a estos 7 cuartos por 80 tendríamos vamos a poner acá que fue nada más bueno a ver si aquí se fue 0 0 0 0 0 por justamente 80 que pues eso nos daría 140 ¿no? 140 newtons ¿sí? la repudió a Francia Lucía y Andrés entonces como podemos apreciar una fuerza de 140 logra subir una un peso de 700 como fuese posible hidrostática que si lo hubiéramos hecho por estática o una tensión pues no habría forma no habría forma a menos no de un solo de tiro tendría que ser varios sistemas de polenta ahora ¿qué pasa si el área 1 disminuye? pues necesariamente la fuerza tendría que aumentar y si el área aumenta pues la fuerza será mucho menor supóngase que el área ahora ya no hubiera sido 80 cm cuadrados sino hubiera sido 1 entonces la fuerza es menos 1 vamos por acá 4 nos pide la diferencia de impresiones entre oscidad otra vez tenemos diversas impresiones ya sabemos que en este caso de diferencia de impresiones pues lo que se va a ejecutar de manera sencilla entonces es esta ¿no? diferencia de impresiones densidad por la verdad por diferencia de alturas entonces evalúo esa formulita y me dicen ¿cuánto es lo que le da? ¿cuánto es lo que le resta? te dan cuenta las unidades ¿no? si bien es cierto el tema no es difícil de hecho es de las más fáciles de físicas la unidad de cumplir es el que surge con las unidades hay que verificar siempre que unidades que haya unidad que se desea la unidad correcta que si no le está salió convertido no es solamente por mí no es que diga la aplicación te voy calculando o soy algo o soy algo ya sobre respuesta Claudio el sol el francisco el francisco el francisco el francisco el francisco no dice que la densidad pues es 600 la gravedad pues es 10 y la diferencia de profundidades es 10 pero no tan rápido no dice que son 10 centímetros como dice centímetros sabemos que habría que convertir entonces aquí diría como siempre yo quiero metros equivalencia en donde yo quiero matar son centímetros y aquí diría 0,1 metros ya está y es eso lo que yo voy a reemplazar 0,1 metros y esta diferencia de impresiones sería justamente 600 bancales y las también lo dijo perfecto ya está 4 completo falta solo 4 con ejemplos a veces rápida el tema es sencillo no es dificultoso la verdad en otras semanas si veremos un poquito más la cosa la diferencia de empuje y otras cuestiones más eso sí más interesante 5 determina la diferencia de presiones entre los puntos A y B ya bien pero fue la de la fórmula acá sí es la misma entonces puedes sacar la densidad pues que viene a ser 300 la gravedad que viene a ser 10 pero fue la diferencia pues tu hijo resta ¿no? si este es 10 y este es 20 la diferencia pues ¿cuánto será? ¿cuánto ha de ser? pero fue la diferencia y dice dime 2 ya 10 centímetros acá y eso es convertido en la misma jugada de arriba así que no me voy a gastar el número es igual y ejecutamos y vengan mi respuesta es 300 no hay más complicación en su estado en ese juego y una o sea rápida y listo son 5 6 en ese juego y determina la presión hidrostática en quilos bancales en el punto A la densidad de líquidos no visibles pero que significa no visibles que no se combinen que no se disuelven agua y aceite es un ejemplo lo más típico son 800 kilogramos y 1000 kilogramos metros como siempre recuerden lo más denso al fondo lo menos denso flotando los 800 mil si te piden la densidad yo digo la densidad te piden la presión aplica la fórmula de presión como son 2 aplica por 2 tu fórmula suma de ambos casos papel en ese punto te da ya todas las puestas de Andrés tratamos de verificar esto en el punto A de presión Gracias. Gracias. Esto es un gráfico de 3 por acá. Lo que necesitamos es sumar las presiones hidrostáticas de ambos líquidos. Ahora, esto puede ser 3 líquidos, 4 líquidos. La idea sigue siempre la misma, ¿no? Viendo el aporte de cada uno. Entonces planteamos. Ah, acá no era. Mirá acá. Mirá acá, en el otro lado. No hay sentido. A ver. Mira, entonces pondríamos densidad 1, pues bien, es 800, 800 por la gravedad, que pues sería 10, por la profundidad que le corresponde, 0,5 metros. Este metro, no hay que hacer nada. Más el otro, que es agua. ¿Cómo sabe que es agua? Bueno, puede ser agua porque dice que es 1,000. La gravedad, que es 10 por 0,8. Ahora, operamos esto. Y el que está aquí, en la izquierda, pues nos da un valor de 4,000. Y el otro, nos da un valor de 8,000. Que al sumarlos, nos da un valor de 12,000. Entonces, para ponerle 12,000, mejor le ponemos, como siempre, 3 ceros. Se transforma en 12 kilopascales. Y listo. Y listo. En la ciencia dice, una boya cilíndrica, cuya masa de 16 kilogramos, ocupa un volumen de 0,04 metros cúbicos. Calcule la densidad del material con el que fue construida la boya. Bien. Aquí me voy a dar unos pastillulos, vamos a notarlos. Vamos a terminar. Por ejemplo, aquí me habla de densidad. Ya te lo regaladísimo. Como me piden ir a la densidad, la densidad tú sabes, tú conoces, tú recuerdas. Que eso es igual a qué cosa. La densidad. A ver si. Tu densidad, pues, es una masa. Una masa. Póngame a la masa. Entre un volumen. Recuérdalo, esa es tu densidad, tu valor. Tu masa es, según lo que te dicen, un valor de 19 kilogramos. Entonces, reemplazo. 19 kilogramos. Y tu volumen, pues, dice que es 0,04. Divides esto y sacamos. No, serio, no hay ningún otro vaso más que hacer. 9.004. Y se nos dan 425. Esto es Marisa. Esto es 425. Pascal es profeo. No, porque esta es densidad. Kilogramo por metro cúbico. Ahí está. Y ya. Queda. Pero nosotros, eso nada más. No hay mucho más que hacer. Una simple y llana división. Pregunta. Esta boya. ¿Flotará en el agua o se hundirá? Pregunta y ahora dice. No, no quiere. Más allá del valor, lo que nos interesa es qué pasa. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Flota o se hunde? Y no debe ser flota. Ya no hay quien más dice una respuesta. ¿Alguien más? ¿Se vende una opinión? Muy bien. Aquí no te lo dice superior. Aquí te voy a resolver. Sí. Y veamos. Entonces. Nota. Como la boya es menos densa que el agua flotará. Recuerden. Lo menos denso flota. Lo más denso se hunde. Va en parte inferior. Recuerden esto de acá. La torre de densidades. El líquido o la sustancia más densa se va al fondo. Se hunde. Y la sustancia menos densa o líquido, en este caso, pues flotará. Como tu boya es de 475 y tu agua es de 1000, pues la boya es menos densa. Flota. Profe, o sea, si yo tengo una cosa que tiene más de 1000, o sea, mayor densidad que el mar, entonces se va a hundir. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí, el aluminio, que tiene más densidad que el agua. Esta es otra unidad, ¿no? Porque si usamos comunidades como tales, aquí este sería el agua milo. Y tu aluminio, según lo que podemos ver acá, sería 2700. Entonces, tú lanzas algo de aluminio y, pues, se hunde. Pero lanzas hielo, y como te dije en el ejemplo, el hielito, tu hielo flota. Flota porque justamente su densidad del hielo, trabajándolo con las unidades del sistema internacional, es 920. Entonces, su densidad es menor. Entonces, tiene que flotar necesariamente. Pero una piedra, como se ponda por acá, una piedra su densidad es mayor, mayor que 1000. Sí, estamos hablando de algunos minerales, ya. Puede estar ahí un valor oscilante entre cuánto, ¿no? Entre 3, entre 7, por ahí. Igual pasamos en el mercurio, ¿no? El mercurio, por ejemplo, si usted pone agua y mercurio, si es que alguna vez han roto un termómetro, pues el mercurio tiende a irse al fondo, se va abajo. ¿Por qué? Porque justamente es más densa. Eso siempre va a pasar. Por la densidad del cuerpo o sustancia, por dicho, el cuerpo o sustancia más denso, se hunde, ¿no? Se ven para abajo. Mientras que menos denso, pues flotará. Entonces, tú analizas todo esto y piensas, un globo de helio. Un globo de helio, pues cuando tú lo pones, lo inflas, sube. ¿Por qué? Porque el helio es menos denso que el aire. Es por eso que cuando tú tienes tu globito de helio, tu globito de helio como que flota, ¿no? Quiere irse para arriba, porque justamente es menos denso que el aire. Ahora, ¿qué pasa si tú, pues, inflas tu globito con tu boca, ¿no? ¿Qué estás inflando? Con dióxido de carbono, con aire. Pues de la misma densidad, entonces tu globo, pues no flota. Entonces, buscas otra sustancia, por ejemplo helio, por ejemplo hidrógeno, que son gases menos densos que el aire, y pues ya tu globo flota. Tu globo flota justamente por eso. Entonces, todo tiene una razón de ser en la física. Vamos ahora hacia la siguiente, la ocho. Tenemos un chico con un vidrio. Se choca y ahí quedó el chico, pero bueno. A nivel del mar, un joven se hacía una lámina de vidrio tal como se muestra. Bueno, tal como se muestra, no creo, pero bueno. Determina el módulo de la fuerza que ejerce el aire. Chum, interesante pregunta. Sobre la cara superior del vidrio, cuya área es 0,25 metros al cuadrado. Bien, aplicando definición, tú sabes que la presión, para cualquier caso, esto de manera general, es fuerza sobre área. Pasa lo que pasa, es la definición. Tu fuerza normal sobre el aire. En este caso, ¿de qué presión te hablo? De la cosférica, venga. Y es un 10 a la 5. Ya te dije, ese es un valor aproximado, que no es el valor exacto, ni de cerca, pero es el aproximado. ¿Quién es la fuerza que actúa sobre el aire? Tiene ese efecto incógnito. Y tu área es tu incógnita. Dice, mi área actual es tu dato, tu colateral de la fuerza. Y ahora tienes 0,25. ¿Qué haces? Entonces, multiplican nada más. Al multiplicarlos, pues tienes 0,25, colores acá. 25.000 newtons. Brutal, ¿no? Ahí estoy en otra forma, esto es 25.000 kilonewtons. Una fuerza ya moderadita. Entonces, esa es la fuerza que ejerce sobre el vidrio. La presión ya tiene su valor y tal cual. Y ya, se acabó. Ya tenemos como un ligero, corto, sencillo, suave. Más que todo, como una introducción. Y en otra semana vamos a hacer un poquito más complejos de hidrostática. Y ya hablaremos también de lo que es empuje. ¿Qué es el empuje? ¿Por qué cuerpos que no deberían flotar, flotan? ¿O por qué cuando flotan, no flotan del todo? ¿Por qué flota una parte y la otra parte como que se hunde? Eso les explicará cuando hagamos empuje. Que viene a ser la próxima semana. Ahora, su tarea es bien sencillita. Son unos cinco problemitas. Básicamente corresponde a su libro. Justamente estos seis. El primero es que, mira, te hay una de la presión hidrostática y la absoluta. Recuerda que la absoluta es sumando aquí en tu atmosférica. La segunda pregunta te pide sobre el volumen. Te da la densidad y la masa. Aplicas esta fórmula. Despejas como corresponde y vas a tener la respuesta. En la tres te dice el término de la presión hidrostática a ocho metros. Es la fórmula más básica, ¿no? Tensidad, gravedad, profundidad. La cuatro te pide diferencia de presiones. Igual, también la hemos evaluado. La cinco, acá te pide la fuerza. Te da una relación. Aquí es similar a esto. ¿Dónde estás? Igual a esto. Solo que como te pide relación, te lo digo desde ya, tu respuesta no es F1. En la cinco, tu respuesta sería como quien dice un F1 sobre un F2. Porque te pide relación de fuerzas. Ok, repito. En la cinco, tu respuesta será un F1 sobre F2. Simplemente juegas con las áreas. Y en la seis, sí es una respuesta neta como tal. Y listo. Respuesta rápida, pregunta rápida. Es nuestra tarea del día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta, alguna consulta, una duda, inquietud sobre el tema. No puedo aprovechar la consulta ahora. No, ninguna. Bueno. Bien. Entonces, siguiendo así, cerramos la sesión del día. Ya lo veremos el día miércoles con otro tema. Creo que toca ácido en tres ocasiones. En el día miércoles pasado hicimos, ah, no, ya hicimos ácido, nos tocaría sales, ¿no? Ya el día de hoy nos cerramos con el tema de sales. Y ya después veremos otros temas donde posiblemente reaparezca, resurja Redox. Y ahí ya veremos cómo le van. Por tercera vez encontrarán las caras con Redox. ¿Les irá mejor? Esperemos que sí. Ya vamos a decir que sí, vamos a decir que sí. Ahora, algo más antes que se me olvide. Para el cuarto de mes, como un adelanto, planeo hacer como una especie de expociencia virtual. Básicamente, bueno, no hay que expociencia, vamos a ver qué va. Pero, cada uno va a hacer un experimento dado. ¿Ok? Este fue el cuarto de mes, pero se lo digo desde ya para que tengan en mente qué podrían hacer. Entonces, van a hacer un experimento desde la índole que a ustedes, pues, mejor les parezca. Lo graban y, pues, eso será la nota de proyecto de uno de los mejores notas de proyecto en el cuarto de mes. Entonces, si pueden poder ir buscando, pues, vayan buscando a un experimento sencillo, ¿no? No tiene que ser tan complejo. Puedan hacer un experimento como lo de la botellita con el agua, ¿no? Puedo hacer este experimento que está en la introducción. O estos botellitos, sus agujeros y todo chévere. Ya está, un experimento. O un experimento de los notores de densidades. O, si quieres, el experimento, pues, que te digo yo, de la prensa hidráulica. Lo que fuera. Algo que te quede en la mano. Sí, lo hago a su video. ¿De energía? Sí, 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 está ahí justamente en cubicón. Un rato lo voy a verificar el mensaje. Lo vi en la mañanita, justamente. Sí, lo vi en la prensa. Hoy ya voy a verificar que el archivo esté correcto y todo. Pero sí vi el mensaje que está en la bandeja. Entonces, es por cuarto de mes. Lo que les comento en el experimento es por cuarto de mes. Para que vayan viendo, buscando algo bonito. Algo llamativo. Y que estén, pues, al alcance del bolsillo, ¿no? No les pido, revienten sodio en el agua. Hacemos que sea puesta. Entonces, lo que vamos a hacer es un experimento sencillo. Hay varios, ¿no? Principalmente los de física son bien, bien sencillos de ejecutar. Hay experimentos de centro de gravedad. Experimentos con lo que viene a ser la inercia. Todas esas cositas. Entonces, ellos pueden ir buscando algunos que les guste. Pueden irlo practicando. Y, pues, eso prendamos para lo que viene a ser el cuarto de mes. Voy a presentar algo muy bonito. Sí, tenés el mes, el cuarto de mes. Entonces, como siempre, cuando son experimentos, yo les digo una distancia bien separada con las que venden. Bueno, pues, me mandaría idea. Los profesores tenemos esta idea, ¿qué tal? Puede ser, bueno, enhorabuena. Enhorabuena. Puede ser de cualquier área. Puede ser de física. Como les dije, les pregunto la botellita con sus huequitos. El de la prensa hidráulica. Puede ser un experimento de química, ¿no? Pues, bueno, vas a comparar los colores de los fuegos, como han sido hechos en los anteriores. Puede ser incluso de biología. O sea, quieres verificar el crecimiento de un modo, el crecimiento de tu plantita, vas haciendo el frijolito otra vez, la versión mejorada, ¿no? Malgo o más. O pones en práctica, pues, un cuadro compartido de evolución. No sé, algo bien amativo. Puede ser de biología, como digo, física o química. Puedes replicar en biología, capaz, el experimento ready, ¿no? Conocer las mosquitas, en los tapabas, verificar si crees uno gusano. Hay N cosas que se puede hacer. Y de forma, pues, barata. Lo que no queremos es justamente un gasto, es decir, con la coyuntura actual, nos buscamos algo económico, lo que está al alcance de las manos. Puede ser algo más sencillo, hasta lo más complicado, pero de forma cafea. Bien, sin más, ya así nos vemos el día miércoles, ¿ya? Ya en breve les subo una tarea, la grabación y la diapositiva como siempre. Dejar en la diapositiva, tenganlo siempre como un soporte. Recuerden que si bien es cierto y yo no les hago de escribir esto, pues es para que lo tengan en su celular, en su laptop, y cuando necesitan repasar, pues repasan. Es un material de estudio, aparte del libro. Ahora sí, ya, ya, que tengan una bonita tarde y un bonito hermazo. Hasta el día miércoles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!